Durante este 2023, la Oficina de Pasaportes de Santander continúa desarrollando ofertas institucionales que le permitan a los ciudadanos acceder a su documento de viaje. Gracias a la alianza entre la Secretaría Administrativa, Secretaría de Competitividad y FENALCO Santander, cerca de 200 ciudadanos y emprendedores podrán promover y proyectar sus negocios en el exterior. La Oficina de Pasaportes atendió hoy una jornada especial a los empresarios afiliados a FENALCO Santander, estrategias que continuaremos realizando con el apoyo de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Estas jornadas permiten que los ciudadanos que no contaban con su documento de viaje o necesitaban renovarlo, continúen ampliando sus oportunidades en los diferentes eventos fuera del país. Hoy les vamos a entregar el pasaporte a esos empresarios que van a viajar a las ferias internacionales, a hacer negocios, a traer esos buenos pedidos para lograr internacionalizar Santander. Hoy atendimos más de 110 empresarios de este gremio que considero van a traer importantes negocios para nuestra región. Abrir oportunidades y proyectar al departamento como destino turístico, cultural y empresarial en el sector han sido pilares fundamentales del gobierno santandereano. Ya tenemos un crecimiento muy importante a diferentes proyectos que se están focalizando en el mundo y hoy más de 110 empresarios santandereanos por intermedio de FENALCO, por intermedio de la Secretaría de Competitividad pudieron acceder a ese pasaporte, lo cual realmente lo han agradecido y seguiremos trabajando por la internacionalización y sobre todo por el proceso exportador de nuestro departamento y de nuestros empresarios santandereanos. Las ofertas institucionales seguirán desarrollándose durante este año.